y así que chiquita me regreso así con un nuevo vídeo más para el canal en Free Fight Latino así que chicos espero que estén todo muy bien por ahí porque el día de hoy chicos sí vamos a ver cómo funciona el evento aventura tropical para obtener la skin aventurero pero antes de comenzar chicos que si quieres que te mande un saludito solamente tienes que comentar en la caja de comentarios así que chicos el día de hoy vamos a ver cómo funciona este evento hoy para sacar el mayor provecho así que chicos ni más que decir empecemos pues una vez que estamos aquí chicos vamos a ir como siempre digo a la parte de anuncio una vez que estamos en la parte de anuncios ya no aparece este nuevo evento web aventura tropical vamos a ver qué tal porque también vamos a tener giro gratis y también aspecto de la m41 vamos a irnos a la parte de ir rápidamente a ver qué tal a ver cómo funciona si arena no estafa con todo esto diamante no a ver si arena no nos quita tanto diamante en este nuevo evento una vez que estamos aquí chicos ya no aparece pero vamos a ver hasta cuánto día va a estar disponible para conseguir esta skin aventurero no vamos a irnos a la parte de aquí a ver cuánto funciona este evento estará 16 que digan del 9 hasta el 16 no del 16 de enero para que sepan que ahí va a estar disponible para que tú puedan conseguir obviamente este skin de tropical no vamos entonces a ver qué tal aquí cómo funciona esto muy sencillo un evento muy sencillo tenemos que conseguir todas estas balas para ir desbloqueando los premios como pueden ver una bala dos balas tres balas cuatro balas y cinco balas para conseguir ya este traje aventurero no como pueden ver aquí tenemos los premios que vamos a conseguir por cada giro que demos como la máscara macota y algunas esquinas de alma pero lo más importante que queremos es la bala que es lo que más necesitamos aquí para desbloquear como pueden ver chicos los giros no aparecen de 29 diamantes un giro y 5 diamantes obviamente 5 giro por 100 diamantes de verdad que aquí hay un robo porque en otra región contaba como 20 si no me equivoco y aquí vamos a tener giro totalmente gratis no pero vamos a canjear todos estos giros una vez que ya hagan tirado giro aquí se va a acumular y lo van a seleccionar y vamos a cambiar todo vamos a empezar rápidamente con giro de 5 para que ustedes vean muy sencillo cómo funciona esto en mi caso vamos a darle vamos a gastar no voy a gastar voy a quitar voy a gastar como 1500 diamantes a ver si me lo saca no vamos a darle a confirmar y ahí no comienza a tirar los giros de 5 como pueden ver ya sacamos la primera bala uy buenísima no buenísima como ven por ahí es buenísima vamos bien vamos a confirmar vamos a confirmar ya tenemos la primera bala vamos a seguir tirando giro aquí esto lo podemos cambiar no si lo seleccionamos todo le damos confirmar nos da un giro totalmente gratis no después con lo mismo premio lo podemos canjear por los giros gratis no así que atento por ahí una vez que ya tengan las recompensas que están aquí lo pueden cambiar por un giro gratis vamos a tirar 5 giro más a ver qué tal si conseguimos más bala vamos a ver no no conseguimos más bala vamos a seguir tirando ya no están dando en la madre no la suerte que son solamente no va aumentando los premios no confirmamos vamos a ver ya tenemos el paracaídas vamos a ver 5 giro más la suerte que no aumenta no no aumenta ya me está dando ya me está dando no no puede ser ahora miren cómo lo que tienen que hacer cuando nos vamos a la mochila que son los premios que acumulamos vamos a darle a la parte de aquí rápidamente y podemos seleccionar todo y nos va a dar obviamente varios giros no 18 le vamos a usar 6 giro y vamos a ver qué tal no vamos a ver qué tal vamos a darle aquí vamos a ver todo lo que nos salió no no nos salió bala no vamos otra vez a seleccionar vamos a darle a usar giro vamos a ver no no nos salió bala no nos salió bala vamos a seguir mirando y seguimos seleccionando y geramos gritos gratis hasta que conseguir bala con los mismos premios que nos sacamos vamos a ver quién nos da garena no esquina de alma vamos entonces a seguir girando tiro vamos a ver voy a agatar 1500 diamante en esto confirmamos giro de 5 no 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 tenemos suerte no pero ya tenemos la primera bala esto se ve que va a agatar bastante diamante confirmamos no creo que no nos dio una bala más perfecto perfecto excelente vamos a ver ya tenemos la patineta vamos a seguir girando giro vamos a ver lo importante que no aumentan los giro vamos a ver perfecto todavía entonces vamos entonces a seguir aquí en la mochila vamos a seleccionar unos cuantos al azar vamos a ver unos cuantos por ahí y vamos a confirmar a ver si nos sacamos nada vamos a seguir seleccionando todo a ver si nos sacamos algunos obviamente y nos sacamos la chiva no vamos a seguir mirando más vamos a ver el giro gratis esto es pero realmente 20 están invirtiendo lo que se sacan no vamos a ver como que se veía un poquito vamos a ver chico vamos a ver de me tiro nada me sigue dando de negro seleccionamos todo uno más y vamos a seguir tirando giro decir no vamos a ver nos quedan mil diamantes prácticamente para esto vamos a ver una balada nada no me va a dar la marca ya dos y una bala más perfecto 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 solamente no hacen falta dos balas y ojo dos balas vamos a ver yo quiero que me puedo me la puedo sacar vamos a ver vamos garena dame una bala más dame una bala más garena dame una bala más vamos a ver vamos a ver no siento diamante vamos a ver seguimos tirando giro de cinco vamos a ver chico ve como si no lo sacamos uff una bala más una bala más una bala más chico una bala más y no llevamos ya el skin aventurero ojo por aquí ojo por aquí que nada más nos falta una bala yo creo que voy bien voy bien para eso mil 500 diamantes vamos a ver vamos a tirar los tiros gratis veis que nos sacamos seleccionamos todo vamos a ver dame la última bala garena dame la última bala y gratis no gratis en tiro gratis no se saca una bala eh ojo que en tiro gratis no se saca una bala no fragmento diálogo vamos entonces a ver vamos a ver sacarle este skin vamos a ver no miren eso miren eso miren eso eh no no pero qué abuso garena dame dame la bala por fin coño dame la bala uff ya tenemos la siguiente bala ya chico completamos de verdad que me dio en la madre no de cuatro mil y pico diamante me sacó bastante diamante por ese skin no pero pudimos lograr ya conseguir skin para ver qué tal en este evento aventurero tropical no como pueden ver vamos a ver qué tal vamos a reclamar todo esto perfecto vamos a reclamar perfecto la patineta el wocom confirmamos la m4 1 ya la tenía ya está la tenía y esto vamos a reclamar todo esto para ver qué tal se ve esta skin confirmamos la skin y ya tenemos el paquete no como que se ve un poquito el evento no vamos a ir rápidamente a ropa y vamos a ver qué tal este skin no dónde está dónde está y aquí ya la tenemos la skin uis no se ve mal no se ve como una temática diferente a todas las esquinas no está buena está buena así que chico yo creo que eso ha sido todo prometo ya ustedes saben cómo funciona este evento y que me digan si este evento vale la pena o no vale la pena tener ya esta skin que está bastante buena para hacer combinación así que chicos ha sido todo hasta la próxima chau chau